John Cena regresaba a casa y vean el recibimiento de compañeros, colegas, trabajadores en general de WWE, todo el universo unido para darle la bienvenida a este gran campeón. 20 años de historia de trabajo arco. Mira, lo idolatra desde su infancia, Artur. Está de irrespeto. Oye, Artur ha sido fanático de John Cena toda la vida, desde que era un niñito. Este es Nick, tremendo fotógrafo. Cuidado, John Cena, no lo hagas. Menos mal que no lo hizo. Un grande chico. Le cuesta, le cuesta, sigue. Mirad aquí, Lynch, con tanto entusiasmo. Pobrecito, creo que Becky Lynch está pensando en otras cosas ahora mismo, pero mira. Un hombre que se ha ganado respeto, respeto y más respeto entrando aquí después de tanto tiempo. El cariño es mucho para John Cena. Muchas veces, Lynch, es la culpa de muchas cosas, pero la mayor culpa que tiene es haber hecho tanto por esta industria que todos queremos. All right, Steel, it's going to be a little weird out there. Se va a poner un poco rara la cosa allá afuera. Sí, 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 listo. Síguelo, síguelo, tira. Oh, Dios mío. Cuidado con eso también. Hice muchos disparates. Qué bonito, chico, qué bonito. Michael Hayes. Qué recibimiento. Bien merecido, caracho. Y qué manera, la familia recibiéndolo. Y ustedes en casita también. Como Olga, familia hispana, oficialmente comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión.